Ya la gente está saliendo más, los negocios están un poquito más activos en el centro, porque yo ordené inmediatamente que los famosos filtros que había de la policía se quitaran. La policía no está, no es una policía que esté en contra del ciudadano, es preventiva, tiene que sumarse, hay que prevenir exclusivamente. Y yo ordené que esos filtros fueran para efecto de ayudar a la gente a orientarla. Es más, yo di instrucciones de que si por algún motivo algún menor se le detuviera porque iba en el Estado, que de ahí le den el papá para que vayan a recojar. Nada de problemas, de arbitrariedades, deteniendo, robándole a la gente, amenazándolas, nada. Nosotros somos gente que debemos de sumarnos a los intereses de la comunidad, al interés del comerciante, para que la economía vuelva a recuperarse en esos sectores. Y verán ustedes, yo los invito para que vayan en la noche, cómo la gente está yendo con más confianza, sabiendo que la policía no es un enemigo, sino es parte de algo que va a ayudarles en un momento dado. Y esa es la instrucción que tengo. Y si hay alguno como medio de comunicación que denuncie, venga y díganmelo, porque inmediatamente aquel que sobrepase esas instrucciones se va.